Este es el ambiente que se vive en el mercado número uno de la ciudad de Santa Ana, a pocas horas de finalizar el 2013. Pero veamos cuáles son las expectativas para todos los ciudadanos para este próximo 2014. Bueno, echarle ganas a mi trabajo y compartir con la familia y lo poquito que tengo. Mucha salud y muchas bendiciones, no solo para mí, sino que para todo el planeta Tierra. No pues, esperándolos siempre que, esperando un país mejor, verdad. Siempre eso esperamos, que hayan trabajos y la familia que esté bien más que todo para el próximo año, siempre. No, eso tratamos de, me imagino que toda la gente espera eso. Además nos compartieron que fue lo más representativo para ellos en este 2013. Trabajo que es lo primero y gracias a Dios tengo salud. Y unos nietos que tengo ahí a la par también. Es de esta manera que los santanecos nos comentan sus perspectivas para este próximo año 2014. Y esperan que esté lleno de mucho éxito y bendiciones. Desde que yo toda la vida quería ir a hacer aeróbic, yo este año yo fui a, de parte de la COP1, unos días nos daban. Y también nunca había tocado una computadora, va. Y este año nos dieron la oportunidad, COP1, de que nos dieron una capacitación de computación. Aprender lo básico, va. Hoy ahora puedo emprender, encender, hacer mis imágenes, y hago un logro, va. Verdad, eso, y hacer ejercicio, eso, y mi meta para el otro año es seguir en la computación, porque de algo nos va a servir, va. Seguir en el estudio de computación y ir a aeróbic y quisiera también aprender danza árabe. A mí me gusta esa clase, sí. Sin lugar a duda, el 2013 ha dejado tristezas y alegrías para muchos. Lo cierto es que debemos encomendarnos al todocreador, para que el 2014 sea un año de muchas bendiciones. La familia de ATV Noticias le desea un próspero año nuevo, y que esté lleno de mucha salud y amor. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.